Y su guarida preferida de todos los viernes Sociales Los amigos unidos Por lo mismo Continuamos En su lugar preferido Es la misma ¿Qué les parece si se la cambiamos? Porque la canta mejor Vamos a cantarle otra Se lo dije, majeza, hasta ahora los voy a dejar yo Quítale, grabe la música Échale, échale, Julio Tú sabes Ya no brillan las estrellas Ya la noche está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo La criada está abandonada Y las flores del encino Me han quedado deshojadas Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú Dime tu puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Con el corazón herido La criada está abandonada La criada está abandonada Y las flores del encino Se han quedado deshojadas Dime tu puente de piedra Dime tu puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tu puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado